De las 91 empresas que presentaron sus documentos a la Alcaldía para ser registradas, solo 76 cumplieron con todos los requisitos y ahora operan de manera legal. Sin embargo, las que quedaron en el camino, cuyos propietarios se declaran en emergencia, piden a la Alcaldía el plazo de 15 días para regularizar su documentación, ya que solo les faltaría completar algunos pequeños detalles. La cuestión de, por mi caso, yo soy de la Secretaría de Taxi Bid, y por la actualización de mi NIT no se me ha aceptado. De muchas empresas acá que tenemos presentes, lo mismo, son pequeñas cosas que en realidad no tenemos en realidad esa situación. Lo que nosotros pedimos prácticamente al señor Figueroa o al alcalde, que nos dé un poco más de plazo, que queremos por lo menos unos 15 días más, en la cual nosotros vamos a actualizar todos nuestros documentos. Explicaron que los operativos de control estarían perjudicando a su sector, que quiere ser parte del registro, ya que los decomisos les genera pérdidas. Los conductores ya tralen a trabajar con temor, porque les quitan las placas, la luminaria. La luminaria, por ejemplo, es un presupuesto, y los stickers también, es un dinero que uno saca de su bolsillo. Muchas veces nosotros trabajamos con bancos, para decir todavía que nosotros estamos así, nosotros mismos no, nosotros estamos con bancos. Ratifican que requieren la ampliación del plazo para presentar documentos, ya que estaría en riesgo varias fuentes de trabajo. No descartan iniciar medidas de presión. Claro, la alcaldía nos ha amenazado con clausurar las empresas, las empresas que según ellas están consideradas ilegales, y nosotros nos vamos a ver obligados en la necesidad de despedida a los operadores, y por empresas son tres operadores. No está tomando en cuenta que estamos a fin de año, vienen las fiestas de fin de año, cómo vamos a pagar los aguinaldos, cómo vamos a despedir a ellos, que detrás de ellos hay muchas familias. Ellos nos están anticipando, por lo menos en mi empresa y en muchas de la zona sur, que se van a declarar mañana con sus familias en huelga de arma. Gracias. 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 Gracias.